Y la misa en Villavicencio, dedicada a la reconciliación entre los colombianos, también tendrá los utensilios del altar que se llaman Vasos Sagrados, Made in Colombia. Cristina Navarro pudo tenerlos en sus manos. Cincelado, armado, pulido, paso por el laboratorio y los toques finales. Así trabajaron en el taller Santa Bárbara en el sur de Bogotá para tener listas las piezas de orfebrería que usará el Papa Francisco y sus concelebrantes en la misa en Villavicencio el 8 de septiembre. Este es el cáliz que tendrá en sus manos el Santo Padre. Tiene la imagen de San Pedro, una cruz, la medalla del Sagrado Corazón, la Virgen y San José. Y tiene un toque muy especial. Es una palma que se cultiva, que se da en el llano, en el meta. Y pues es una palma longeva. Además de los copones, el set completo de Vasos Sagrados incluye las patenas, los candelabros, piezas de lavado, las vinajeras, el incensario y también los relicarios de los dos mártires colombianos que se beatificarán. En este taller en el sur de Bogotá se elaboraron alrededor de 20 piezas para la misa del Papa Francisco en Villavicencio, donde beatificará a dos mártires colombianos. Y este es el cáliz que el Santo Padre usará en el momento de la consagración. El cáliz es hecho en plata y lo demás es bronce. La austeridad y la sencillez en las piezas fue la única recomendación de la diócesis de Villavicencio que los contactó para que ellos hicieran el trabajo que les tomó tres meses para tener todo listo.